Son números que se utilizan para expresar partes o porciones de algo. Las partes de la fracción son el numerador y el denominador. El numerador es el número de partes que tenemos. El denominador es el número de partes que tomamos. Un octavo. Un tercio. Un sexto. Un quinto. Dos sextos. Tres séptimos. Cuatro quintos. Cinco octavos. Seis séptimos. Ocho octavos. Espero que este contenido te haya sido de gran utilidad. Recuerda suscribirte. Hasta pronto. Hasta pronto. Vamos. ¡Gracias!